Quizás tú eres de los que has visto una película casablanca que está escrita por Julius Epstein junto con su hermano y otro escritor. Y el bueno de Julius fue uno de los investigados durante la famosa caza de brujas cuando en Hollywood estaban obsesionados con destapar a gente comunista. Así que el FBI le interrogó y le dijo ¿Ha pertenecido usted alguna vez a alguna asociación subversiva? Y él respondió Sí, a la Warner Bros. Un crack.